Último partido de Europa en fase de grupos Último partido de Rogue Y esperemos que se salde con victoria Se enfrenta a DRX Desempate Ambos vienen de perder frente a Top Esports Y quien gane, como decimos, primero Quien pierda, será segundo en los cuartos de final Mejado, el destino Gigabyte Marines y Top Esports te han dado una segunda oportunidad Bueno, una novena oportunidad Has castrado 8 partidos de Europa en la segunda vuelta Han perdido los 8 Solo han ganado uno en el día de hoy Y el que han ganado yo no estaba ¿Estás ahora para el desempate? Sí Esperemos que gane Rogue Pero es tu última oportunidad De hecho, creo que es muy necesario que gane Rogue Porque es que si no en cuartos Es que tengo que quitarme la maldición antes Ya Tienes que ir a alguien que te la quite No entiendo nada, por favor Al Vaticano No hay otro caster A Lourdes Este partido también tenía que estar Skane Skane ha dicho que no Que se iba Y no había más No había más He preguntado por Twitter Si hay un caster en Barcelona cerca Que me escribe Que me hagan que estar por mí No hay nadie más Era o yo solo o Realización conmigo Claro Entonces yo he dicho Bueno, te toca, chaval Venga, sale al terreno en el juego Pero a ver qué tal Yo me gustaría ver otro Rogue diferente Yo creo que ha sido un Rogue de probar cosas frente a DRX Ahora yo creo que ya es como Venga, chaval Juega Ya has probado cosas y es verdad que sigue habiendo muchas cosas en juego No está esa mentalidad, por ejemplo, que ha podido tener Topis Por decir, ya estoy eliminado Voy con todo Pero tal vez Rogue, estando ya clasificado Habiendo tenido esta segunda oportunidad Habiendo probado ya cosas Saco todo A ver qué pasa Sí, ¿no? Demuestra el poderío, ¿no? El poderío europeo, ¿no? Bueno, pues, sácalo, ¿no? A ver si lo tenemos A lo mejor no hay poderío europeo Porque es verdad que Compi y Trimby estaban siendo muy importantes para Rogue Estaban siendo de las mejores boldlines del mundial, sin lugar a dudas Pero claro Defty, Kipi y Beryl Tenían preparado este Heimer de Ingarage Con el que los han anulado por completo Y le ha sacado a Topis También un Blitzkrank Draven Pensado para destruir la boldline O sea, los dos partidos que ha tenido Rogue Los dos partidos que ha perdido Rogue Han sido contra boldlines Contra las que es difícil jugar Como mínimo Como mínimo complicado Sí, desde luego A ver, yo tengo Sobre todo la curiosidad de A ver cómo llega Rogue, ¿no? Porque DRX Yo creo que Tampoco se imaginaba Después de la derrota Topis, pues, ¿no? Jugar desempates Pero Rogue yo creo que también Ya lo daba por perdido Pero le ha tocado estar aquí Así que confiemos en que el equipo europeo Pueda sacar Bueno, pues Toda su fuerza Veíamos ahí Europeos Que han viajado a Nueva York Para poder animar A su equipo Al equipo de Rogue Desde el Madison Square Garden Que de hecho Este será El último día Donde Rogue juega aquí Y mañana será El último día Donde Champi Se juegue en este estadio Mañana será el último día Donde se juega aquí, ¿no? Sí, luego ya cambiaremos de sede Cambiaremos de sede ¿No es en semifinales? Creo que es En cuartos también, ¿no? No lo sé Sinceramente Como yo voy a estar en Barcelona Todo el Mundial La verdad no me... Salvo que Rogue llegara a final Que a lo mejor... ¿No asustíamos? A ver, algo habrá que hacer ¿No, Champi? Igual podemos castear desde Madrid Por ejemplo Ya que me muevo Prefiero Moverme a Estados Unidos No a San Francisco en concreto Por lo que sea, ¿eh? Aún queda mucho, ¿eh? Aún queda mucho para llegar entonces Tenemos draft DRX, lado azul El de Rogue, lado rojo Veremos si deciden dejar de nuevo abierto el Atrox Lo ha manado Rogue Primer bandel, lado rojo mellado Atrox fuera Bien Lo celebra Mira No ha intentado tener Yo también lo celebro Yo también lo celebro Ese fan de Fanatic Lucian Que no se lo van a dejar disponible A Comp Está hablando De momento mal rank También se ve bastante feliz Heimer fuera Bien No queremos abrir con este campeón Es el demonio Vamos a descubrir ¿Cuál será el último band? Maokai Disponible Puede ser un pick importante A lo mejor quieren castigar también el Azir Hago un power pick Quizás también en la jungla Que pueda quedarse disponible Yumi Yo creo que tiene que ser band Casi obligatorio Por parte del equipo europeo Veíamos la mirada de Odo Amne Va a ser Maokai Finalmente Lo que no vayamos a ver en esta partida Y aquí Rogue Por favor Banead Yumi Banead Yumi Tal vez la estrategia pasa por dejar abierta a Yumi Y denegarla con algo No, por favor No quiero ver eso Bien, bien, bien Queda abierto a Fir Como power pick Aunque lo hemos visto mucho abierto en el día de hoy Queda abierta a Kalista Queda abierta a Kaelin Que le han baneado a Rogue en muchas ocasiones Y va a ser el pick Parece para Deft En este partido de desempate No baneaban a Himmerdingen Baneaban a Kaelin En el partido que hemos visto en el día de hoy Entre Rx y Rogue Y aquí ¿Qué quiere escoger? Podríamos sacar Una Kalista para Komp A lo mejor jugar algo más al hiperescalado Puede ser otra de las elecciones Está hablando el griego Creo que puede ser la elección para el AD Carry Veremos cuál va a ser la elección Ezreal para Komp Ezreal para Komp Esperaba en la partida anterior De hecho El Ezreal para Deft Pero Komp Que va a tirar del rubito Y Karma Ezreal, Karma Ojo Me gusta la bola de Inel He visto que Komp ha dicho Jeb Entonces Con los labios Sabía O me intuía Que iba a ser la elección para el griego Pero no me esperaba En la época en la que Kaelin Fue bastante meta Y la vimos acompañada de Morgana Se sacaba mucho el Ezreal y Karma Para denegarla a Morgana Porque es un counter brutal De Morgana Literalmente no la puedes jugar Pero es verdad que muchos equipos En lugar de la Morgana Están prefiriendo la Lux Exacto Pero aún así Tampoco es un buen matchup Entonces Aunque juegue la Lux Que es lo más probable Es una botlane Que funciona muy bien Contra Lux Kaelin Porque tú lo que quieres es Presionar y abusar de rango Y lo que tiene Rogue Es presión y rango Pues bueno Veremos A ver cuál va a ser también Quizás la elección en la jungla Para Pajosic Que se puede quedar quizás El Graves Ese que veíamos Hace minutos O incluso el Jarvan También Que está disponible Que sabemos que le gusta Mucho a Malrank A ver cuál va a ser La elección primero Del jungla coreano Del equipo de TRX El público Que está loco El público El público de Norteamérica Es full fútbol americano No sé Y le gusta salir en cámara Sí, le gusta Les enfocan Hay públicos que no Salen en cámara Le Blanc Le Blanc Aquí para Larsen No lo ha dudado Elmo Que va a jugar La Le Blanc En la calle central Elmo Parece un poco a Elmo El de Barrio Sésamo Elmo Cosquillas Pero no es rojo ¿No? Comer el pelo Míralo Bastante rojo Es verdad Y si Tengo un poco el sol Más aún Cangrejo Cuando esté en San Francisco Le Blanc Contra Saizlas En el matchup Que tuvimos ayer En el partido de desempate Un enfrentamiento Que fue espectacular Entre Showmaker Y Yagao Los dos partidos Fue el mismo matchup Así que lo vamos a tener También para este rogui Contra DRX Van de Sejuani De Niega Renekton El conjunto de DRX Se lo han manejado También En el enfrentamiento anterior A Odo Amne No quieren saber nada Del Renekton Del toliner de rogui Sí No quieren saber Como tú bien dices Lo que puede hacer el rumano Con este campeón Yo creo que de nuevo Podríamos tener NAR parado Amne Salvo alguna sorpresa Veremos a ver Con qué quiere deleitarnos Con qué quiere sorprendernos El rumano Que ha sido Muy importante Recordemos En los partidos de ida Banean el Kennen Yo no sé Si se van a jugar aquí Un Kennen Sobre todo viendo Todo ese daño mágico Que tienes con el Saillas Con la Lux Con el propio Kennen Si lo hubiesen escogido Va a ser Jarvan Finalmente El van para Malrang Entonces aquí ¿Qué te puedes sacar? El pick para la top lane Si es un buen blind pick Sí Pero sacar el Rumble Me llamaría la atención Otra vez Y esta vez a blind pick Sinceramente No entiendo el Rumble Tendrías mucho daño mágico En la compra El NAR me gusta más Es un buen blind pick Sí, sí Prefiero NAR Aunque le estás dando una ulti El Saillas brutal Claro, claro Sí Bueno, pero también Con el equilibriador También las teamfes Hubiese sido más o menos lo mismo Así que Bueno Finalmente va a ser NAR Que es más comfort pick Finalmente Para el rumano Y vamos a tener Jace para Kingen Posiblemente Lo está mostrando Veremos si finalmente Se quiere quedar el top lane El coreano Con esta elección O Camil Cuidado Porque cambian El último segundo Vamos a tener Camil En este encuentro Uff, Kingen Que va a sacar la Camil Counter histórico De NAR Junto con Irelia Así que lo va a intentar Con ese matchup De Karrie En la calle superior Composición muy ofensiva La que tiene de RX Entiendo que el pick defensivo Lo va a jugar Piosic Veremos si saca el Trundle Porque Jarvan y Sejuani Están baneados Aunque B puede funcionar Muy bien contra Freal Aunque saltes Aunque ganes distancia Aunque tengas el escudo de Karma B te va a perseguir Hasta el infinito Además Camil Podría acompañar a esa B Como acompañamiento También de NIEGA Es uno de los picks de Malran Y es que el coreano Ha destacado mucho En la liga europea Ha mellado con Jarvan Y con B En varias ocasiones Así que va a tener que tirar De un campeón un poco Más fuera del meta O más fuera de su confort Como el Lee Sin Que históricamente diríamos Oye, Malran no lo juega tanto Pero ya lo ha jugado En los mundiales Con una muy buena actuación En la ida Y Lee Sin y Le Blanc Que es una dupla Dos para dos Muy fuerte Me gustan las composiciones Porque pinta que va a ser Una partida entretenida A ver Desde luego, eh Yo creo que va a ser brutal Y tú lo decías, Champi No tiene nada que ver Este draft Por parte de Rekis Y por parte de Rogue En comparación A lo que hemos presenciado En el mismo partido Pero que era De fase normal De grupos El que sí que está Programado No en el desempate De hecho, te diría Que repite Oduamne con NAR Tenemos también B y Silas Pero en vez de ser para Rogue Es para de Rekis Partido ya sabemos Por la primera plaza De este grupo C El que gane será primero El que gane evitará A T1 Y J de Gaming Y el que quede primero En el día de mañana Donde tendremos el desenlace Del grupo D Oye, lo de Rekis Es tremendo, eh El rank que han hecho Quedaron sextos en Corea Es decir, último clasificado De playoffs Casi de milagro De hecho Fue por puntos Por lo que entraron En el regional Perdieron en En los playoffs Y en el regional Ganaron en el quinto mapa Contra Sandbox Si no me falla la memoria Pasas por el play-in Pasas como primero Sales de grupos Te metes en cuartos Un equipo Que estaba Fuera Prácticamente De todas las quinielas Nadie contaba con ellos En Wolves Deft incluso hablaba De que se podría retirar Si no llegaba al mundial Dando por supuesto Que no iba a llegar al mundial Y estar en cuartos De final Estar en el top 8 Desde luego, eh Cuidado, eh Puede ser el mundial de Deft Bueno Tinta complicado Para ser realistas De Requis Y Roge Que vienen aquí Por todo lo alto Vamos allá, gente Comenzamos con la última partida De Roge En estos Bueno, mejor dicho En esta fase De los mundiales Hoy será El último partido Que veamos Al equipo europeo Hasta los cuartos de final Recordamos que comenzarán La semana que viene El jueves Viernes Sábado Y domingo ¿Cuándo juega Roge? No lo sabemos todavía Hasta que no Se haga mañana El bracket Se van los enfrentamientos Perdona Se vamos los enfrentamientos Y se haga el cruce No podremos decir Cuando Ni a qué hora juega El equipo europeo Aproximadamente Eso sí Echar las cuentas Será en torno a las 11 Más o menos de la noche Bueno, los cuartos de final Son a las 11 Sí No sabemos qué día todavía Mañana será el sorteo Creo, Champi Que el domingo Son a las 11 todos los días No, es en sin finales En sin finales Sí El domingo El sábado se juega una hora Y el domingo Es el último fin de semana De octubre Eso en España Si sois de la TAM No Eso es Porque cambiamos la hora En España Es una cosa que tenemos aquí No sé muy bien por qué Bueno En otros países no se sabe Bueno, sí sé por qué Sí sé por qué Tiene un pasado bastante Oscuro Tiene su razón Tiene su razón Pero sí Cambiamos la hora Así que la semifinal Chicos Será a las 11 La primera Y a las 10 La siguiente La final es a la 1 de la mañana Aquí ya no influye Cambio de hora De hecho Si no hubiera cambiado de hora Sería las 2 Gracias por el cambio de hora Y los pantalos Vamos a ver qué tal Hay que confiar en Rogue Hay que confiar en Bueno, pues nuestro representante Hoy no ha podido ser A la primera Pero esperemos que sea la segunda Recordamos 1-1 en el doble individual Entre ambos equipos Y por eso Estamos aquí Eso sí Jugando bastante estándar De momento Parece ser que Marran No ha hecho Ningún tipo de passing extraño Tampoco Lo mismo por parte de Pajosic Lo que sí que estamos viendo Es que Larsen Quiere mantener la presión Constante La calle central Y Zeca Pues que Hace también casi lo mismo Intentando sobre todo Que esa oleada No llegue a la torreta Las veces que hemos visto Este matchup Es un matchup Con muchos intercambios Ojo con esto Porque Bill y Sint Son campeones Que pueden infidir en early game Y vamos a tener boldings Donde los tradeos Van a ser constantes Tanto el Camille contra Anar Como el Sylas contra Leblanc Que estábamos viendo Fíjate Larsen Saltando ahora con la distorsión Sigue pokeando a Zeca Que ya ha quemado sus pociones Mientras Larsen Aún tiene recursos defensivos Ojo con Zeca Se abalanza Falla las cadenas Llega más rango a la jugada Tiene que quemar el destello El midliner Coreano Retrofe de Zeca Para escapar Se había venido arriba Buscando estar a Mele Porque es Leblanc La que abusa del rango En este matchup Y quema su hechizo de invocador No puede hacer mucho Como tú bien dices Zeca en esa jugada Y no se quería meter en líos Así que directamente Que pierde el flash El tiro de gancho Que no lo ha acertado Se va a comer un torretazo Intercambia también Oduamne Aprovechándose la diferencia De rango Que tiene en este matchup Llega el mantraco Cuidado Porque va a perder mucha vida Precisamente Trimi Que se puede acabar muriendo Cuidado 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 El Ignite Que no va a ser suficiente Pero es que se tiene que marchar El polaco Aguanta de momento el madrileño A ver si le sale bien La jugada a Rogues Sufriendo de nuevo En una fase de líneas Contra el equipo de DRX El escudo Que se lo va a dejar a Komp Se tanquea también un poco El castigo Por parte de Beril Pero hay que intentar Recoger esta experiencia Sube al nivel 3 Champi Está rotando Malran Tiene que llegar al apoyo Esto es algo que está siendo Una constante En el día de hoy Los junglas en bot A nivel 4 Rotando Aprovechando la presión De sus botlaners Y tiene Prío en medio Roge Así que el cangrejo Podría ser para Malran Que está esperando a Piosi Que este le saca un nivel Coloque al guardián en el pixel Sabiendo que si no va El cangrejo Es porque estaría El jungla coreano Salta con todo Piosi Pierde mucha vida Malran Podría tener que quemar El destello de momento Salta con el salvaguarda Y es que Larsen A pesar de tener Prío No ha ido a ayudarle Meñado Sí, ha ido a pokear Prefería darle espacio En esa calle central Sí Yo creo que Estaba intentando esperar Como veíamos Sobre todo A que llegara El CE del smite No la ha podido gastar Finalmente Y Malran Que se viene Para intentar denegar Aquí algún campamento No, buscar posible Un intento de ganqueo A ver si le sale bien Se puede colar Vamos a ver Qué tal la jugada Mucho cuidado con Odoabne Que se puede acabar muriendo Antes de que llegue Precisamente su compañero Podría mostrar Primera sangre Puede ser bueno para Roge Puede ser bueno para Europa Cuidado, cuidado, cuidado Primera sangre Parado Odoabne Malran Lo hace bien Le sale bien La jugada del equipo europeo Empieza Comentaje en el marcador Primera kill de la partida Para Roge Hasta ahora la E aquí Verilo buscando el tradeo Trimby que se queda quieto Y Larsen que mira a los lados ¡Oy, oy, 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 oy! Pausa en el desempeche Ha mirado a la izquierda Y Trimby se ha quedado quieto Sí, está mirando a Trimby Ha sido algo Con karma Sí, sí, es que También te digo No creo que haga falta Hacer el chrono break, champi Justo después de la first block Se le cae a Trimby A ver, aparte Me refiero porque Justo la E Veíamos que Lanzaba precisamente Lux No le iba a golpear Estaba fuera de rango De hecho yo pensaba que estaba quieto Por eso Porque no quería retroceder Yo también digo Mira que chulo Que se queda quieto Ahí, mira, no me das Me ha recordado un poco A la de T1 El otro día Otra fanatic creo que fue La de la literra de Guayuse Hubo pausa Y champi acabó bien Ganó fanatic Hubo chrono break, ¿no? Sí No va a haber pro chrono break aquí, ¿no? No creo Nos han dicho que la pausa es por hardware Es decir, tiene que ser el ratón de Trimby Tiene que ser el ratón de Trimby ¿Hardware o de Skane? No, hardware Hardware Pues sí, parece ser Están ahí mirando el cable Espérate que te lo cambio No sabemos qué ha ocurrido Bueno, pues menos mal También digo que Se ha perdido la conexión Con el ratón O con el teclado Justo en ese instante Donde no estaba ocurriendo Mucho Para ser realistas, ¿no? Se le ha quedado sin batería, ¿no? El ratón inalámbrico No funcionaba Las pilas Es que juegan, ¿no? Con ratón inalámbrico Oye, oye Beril está jugando Con una alfombrilla De la bandera de Reino Unido Sí ¿Cómo? ¿Y esto? Juega contra Europa, ¿no? No, siempre la ha llevado En los mundiales de 2020 Ya la ha llevado ¿Y por qué de Reino Unido? Pues no sé Igual ¿Su padre es inglés? Mira, te voy a decir una cosa Mi alfombrilla Es de Monkis La mía también Claro A ver No, la regalaron Claro Pues la utilizo Si alguien me quiere regalar alfombrillas También la hago publicidad aquí, hombre Muchos Muchos en su día Me he llevado Muchos jugadores Jugaban con alfombrillas De ex equipos suyos Y era algo que siempre Cuando lo enfocaban Era como Sí, sí, sí Es típico, ¿eh? Típico De hecho La mítica alfombrilla de Reino Suele pasar mucho Sí, sí ¿De qué equipo eres? No, soy de S2V ¿Y por qué tienes alfombrilla De Mad Lions? Bueno Es que estuve en Mad Lions Tengo la alfombrilla de Mad Lions La chaqueta de Giants Y la mochila de Kiff Tal cual Tal cual ¿Y en qué equipo juegas? En G2 Arctic Gracias Ah, vale, perfecto Vamos a ser repetido Un intercambio Aquí realmente en la jungla Donde Malrang ha estado al salvaguarda Esto no nos lo enseñan Porque haya habido un bug Ni nada parecido Para ganar tiempo Sí, sí Sí, sí, sí Es porque sí El problema ha sido con Trimby Lo que ha hecho Malrang, ¿no? Todo el passing Y ahora lo que han hecho en top La primera sangre Sí Ha sido muy buena la jugada, ¿eh? Oduamne que ha jugado con fuego Casi se quema Pero le ha salido bien el intercambio, ¿eh? Aquí veíamos cómo se giraba Aprovechaba Llegaba Malrang Y finalmente Kolae Iba a asistir a la kill Que se la quedaba con el salto del gatito Y a partir de aquí ¡Pum! ¡Pausa! Era lo que podíamos ver Así que Tampoco hacemos mucho más, ¿eh? Parece ser que Trimby está aprobando Esperemos desde luego, ¿no? Que se arreglen lo antes posible Y que no haya muchos problemas Más tensión, Mellado Más tensión Sí, a ver Afial, que es un partido importante, ¿eh? Pero si Roque haya pasado, Mellado ¡Ya! Pero hay que pasar como primeros ¿Por qué? Porque a priori Champi Te quitas A cuatro que deberían de ser Mejores que los otros cuatro Es lo que se dice siempre ¡No hay que o no break! Es mucho mejor J de gaming Que algún Kia Es mucho mejor T1 Que Dark Gaming ¿Puedes garantizarme Quién va a pasar mañana Como primero entre Royal Y J y Gen.G? No lo sabemos Los cuartos de final Van a ser tremendos Son ocho equipazos Los que van a pasar Desde luego Ser primero Tampoco te garantiza tanto Ahora, sí que es verdad Que luego El lado del cuadro En el que caigas ¿No? Porque el segundo Va al contrario Sí, esto es una incógnita A ver qué quiere seguir buscando Roque Teleport de Domino A la zona superior del mapa Cuidado porque la oleada De hecho no se le ha quedado muy bien Va a perder algún que otro minion A pesar de todo Hay mucha ventaja Gracias a esa primera sangre Y también a esa ventaja Que hay en el farmeo La body de DRX Ya lo está moviendo Quiere mantener constantemente La presión Con esta Lux y con Killing Vienen los dos equipos De perder contra Topic por ser Lo cual hace que sea tensísimo Este enfrentamiento también De ese empate Entre Roque y DRX Hace ya varios partidos De que se enfrentaron Y se enfrentaron Con composiciones Muy diferentes a estas Buscan a Malran Tiene Vision Piasis Lo espera en el arbusto Aún así quiere retroceder o no Porque cargaba el puñetazo Pero retrocedía directamente En la cara de Malran Este va a limpiar el ward Sigue con déficit de experiencia Siete minions por debajo El jungla de Roque Pero ahora mismo tiene Para limpiar toda su jungla anterior Teleport también En la zona inferior del mapa Por parte de KOM Que ha optado con este real Con Teleport Son tres De hecho es hechizo de invocador Que tiene el equipo de Roque Así que lo tiene que tener muy en cuenta También el equipo de Rikis A la hora de poder buscar Algún tipo de escaramuza En la Silent Porque ya no solo es Larsen Sino que también KOM Se podría unir En cualquier momento Está rotando de nuevo El equipo de Roque Quiere mantener la visión Y mantener sobre todo La presión En la calle central Y en la botlane De cara al siguiente dragón Veremos a ver que ocurre Pero es que está también Payo Así que cuidado Porque se puede complicar Aquí mucho Van a encontrarse con Precisamente el jungla coreano Retrocede Trimby Retrocede también Malran Beril que domina el posicionamiento La pin explosiva Que es buena Y nos enfoca la top lane Donde tiene ganchación Bueno pero quiere contestar Odoamne Tiene ultimato Geste disponible Se podría girar en cualquier momento Pero está perdiendo mucha vida Le curte el lomo Odoamne Lo obliga a meterse justo debajo De la estructura Para no seguir perdiendo El intercambio Ventaja de farmeo De hecho para Odoamne Súmale la primera sangre Claramente está por delante El top laner de Rogue Este minuto Malran que está buscando El nivel 6 Pero sigue cada vez más Por detrás de Piosic Que ya le está con Feminions Cuidado aquí Llega la trampa Edeft intentando burcear a Komp Ha fallado la red El tirador coreano De haber impactado Probablemente ese autoataque Hubiera acabado con la vida del Riego Sí Podría haber sido una aliada Como tú bien dices Veíamos como mientras tanto Trimby quería Conectar el hilo sobre Edeft Y de hecho lo hacía Pero Komp salía bastante perjudicado Y de nuevo Tenemos acciones acá de central Zeka que no va a poder buscar mucho más Larsen que tiene ese ufo azul Y posiblemente ahora Bueno no Ni siquiera Paño sí que no se lo va a ceder Así que En cuanto a esta ventaja Lo tiene El mid laner sueco Va a caer la primera placa En este minuto 7 y medio Para Killing Lux Así que es más oro Que tiene DRX Que significa Champions Se colocan ya por delante En el marcador No está terminando de funcionar El Freal Karma Y Piosi que podría buscar Al canqueo en la calle superior Y un guardián de Doamne Que tiene destello También ultimate Parece difícil Que puedan cazar Al top de Roca Aunque Piosi decide Dar la vuelta Intuye que había un guardian Es muy listo El coreano Se mete en el tribus Esto Doamne No lo sabe Y hay ultimato Un geste de Kingen Que está preparado para iniciar Piosi tiene la ultimate Pero Kingen Está muy lejos Respeta a Doamne Retrocede Y sobrevive Sin quemar el destello Sin necesidad de hacer Absolutamente nada mellado El top de Roca Que listo el romano Lo hacía muy pero que muy bien Se intuía algo Y no quería seguir pulseando Esa oleada Pero cuidado Porque estamos en minuto 8 y 20 Se está vaqueando Larsen No tiene teleport Así que va a ser Heraldo para DRX Totalmente gratuito Doamne a punto De transformarse Querer sacar la acción En la top lane Fuerza precisamente Que Kingen se echa para atrás Y cuidado porque Van a intentar pelearlo Se mete Marran Hola que tal como estáis 3200 de vida A ver A ver Teleport de Camil Ya arriba Larsen está llegando lentamente No puede pelearlo Sería un 3 contra 2 No se la quieren jugar Así que va a ser finalmente Heraldo para Corea Ha perdido la transformación Odoamne Ganaba mucho tiempo ahí DRX Tiene que retroceder también La botlane del equipo coreano Pero habiendo sacado ya La segunda placa mellado 20 minions de ventaja Para Deft Dos placas a cero Hay bastante diferencia En la posición de tirador A este minuto Donde es cierto que Kaylin es más fuerte El momento donde puedes abusar Con F-real de la Kaylin Es en midgame Tú llegas a un power spike Muy potente En uno, dos objetos Mejor que el de la Kaylin Kaylin es mejor en cero y tres Entonces todavía es un poco pronto Para ese F-real En las peleas por los dragones Va a estar la partida de Rogue Y no tienen que llegar Especialmente por detrás El objetivo de Rogue Es llegar a esos escaramuzos Se puede transformar Dentro de muy poquito Odoamne Pero no lo ve todo claro Quieren tener un poquito Más de visión por la zona Y no se la quiere jugar El equipo europeo Que quiere seguir buscando Ese escalado No va del todo Malarse en la partida 86 minions en este Minuto uno y medio Muy cerca desde luego También Zeca con ese farmeo Y a ver que tal Como tú bien dices Porque me está gustando Bastante Odoamne Como está jugando este mapa A priori Recordamos que Kingen Ha escogido el piquito de Camille El salto que era bastante bueno Y se ha calentado Se ha calentado por completo Le van a forzar el destello Espérate porque posiblemente Intenten buscar el dive Él dice que es perfecto Onda Sónica Le quieren dejar la kill Odoamne pero se la asegura Finalmente Malran Tenemos acción abajo Porque van a placer Del heraldo Al heraldo en la bot No siga del bando de DRX Y sigue Odoamne sacando esas placas Dos placas arriba Así que contesto un poco Lo que viene a ser el heraldo No ha sido ni mucho menos Una jugada negativa para Rogue Pero le sale bien Desde luego también Al equipo de DRX Ya que ha podido sacar Mucho oro Intenta sacar la tercera Pero se va a complicar bastante Va a caer la placa Pero no se va a quedar el oro Así que finalmente son Dos placas A cambio de toda la jugada Más la kill Recordemos A cambio de lo que buscaban abajo El salto era bueno No podía evitarlo Pero aquí Kingen se calentaba Que pensaba que podía Gastar directamente La vida de NAR Transformado en mini Pero que lo hacía El insect perfecto Lo desposicionaba No tenía flash Recordamos Y se acaba muriendo A manos del chino No es el insect más clean del mundo Pero es suficiente Para ponerlo a rango De la Q De la onda Sónica Para poder rematarlo Además ha esperado Ese frame en el que es invulnerable Camil Para que sí La segunda activación de la Q Del daño Ojo porque van a agafar de nuevo a Kingen Parece que se ha suicidado el coreano Entra Pios y Galapollo Lo han burteado Kill para Dawn Se come la trampa Entre el ultimate debil Ojo el combo brutal Por parte de Beril Chispa final Los borran Asesinato doble para Zeca Que rotaba desde medio Pero llega Kong con el teleport Esto que se convierte en un 3 para 4 Tiene que escapar Larsen Hasta la distorsión Zeca lo busca Falla las cadenas Rutea Larsen a su enemigo Pero ojito Porque la Carfel es buena Por parte de Beril Finalmente escapa Sin complicaciones Larsen Pero mellado Es un 2 por 1 Se suicidaba Kingen Zeca saca dos kills Y está presionando Decento Si le ha salido bastante bien La jugada finalmente Al equipo de Rx Esa cárcel ha sido espectacular Por parte de Beril Que dejaba totalmente Desposicionado A dos integrantes Del equipo europeo Uno era Odoamne Y otro era Malran Le sale bien la jugada Y sobre todo Dos kills que le van a venir Muy bien a Zeca Que se ha Bueno Pues recuperado muchísimo Sobre todo De estos primeros Compases de la partida Quiere seguir tradeando Compa Era bueno Finalmente Se disparo místico Pero no puede buscar mucho más Y finalmente comemos La acción que se cesa Aquí Está disponible El primer dragón Pero ningún equipo Lo ha querido buscar Está muy bien para Rogue Todo esto Mientras Kong pueda Seguir presionando Sacar también tradeos Con el primer golpe Permite sacar oro Al top laner Perdón Al tirador de Rogue Aquí Malran Quería invadir Este buff a full Es propiedad de Piosic Pinguea la zona superior Pero hay cuatro jugadores Pero hay cuatro jugadores De Rogue No sé Veremos A ver Chispa final Para limpiar la oleada Y que aquí no ocurra nada Cuidado Se ha calentado Trimby que se va a morir Gasta el destello No tiene el escudo La kill Que va a ser finalmente Para Belir Es un uno por uno En la jugada Y va a ser un kill Muy importante para Larsen Pero es que está llegando Zeca Que no tiene nada de maná Y Marran totalmente Exposicionado Veremos a ver cómo Consigue jugarlo Tiene la patada Bastante bueno Pero todavía tiene la distorsión Perdón a Zeca No puedes hacer prácticamente nada Le sale bien Medio bien Mejor dicho La jugada A Rogue Sobre todo teniendo en cuenta Que Trimby había sido totalmente cazado No me lo puedo creer Mira el guard Mira el guard Con el que sabía Que estaba baqueando combi Menos mal Por lo que Zeca Tenía la confianza necesaria Para flashear Y buscar la jugada Andanada certera Que deja tocados Esos súbditos Para que los pueda limpiar Larsen Pero a 30 segundos De que desaparezcan las placas Saca otra más Deft Que sigue capitalizando En esta Kaelin Tradean sobre Larsen Está haciendo una partida Brutal ver Con el pick de Luxe Recordemos que viene de jugar Rogue esta misma Boulding contra Top eSports Les destrofaban con Blitzker Andraven Pero lo que está haciendo Brutal Con las cárceles Con las ultimates Bueno aquí a Trimby Es que lo ha matado el solo Que han metiéndolo debajo Desde luego Ha sido brutal Por intentar seguir jugando Súper agresivo Que dice aquí Larsen También jugando Con la copia Acaba finalmente Sobreviviendo Pero es que están llegando Tanto Malran como Trimby Tiene que finalmente Echarse para atrás Tenemos acción a calle central Donde han cazado a Kong Está completamente muerto No puede hacer nada Kill para Zeca Muy sencilla Ojo con la presión en medio Que es importante para DRX Zeca acaba de sumar Su tercer asesinato Poniendo el 4 a 4 En el marcador de muertes Y esto podría significar El primer dragón de la partida Para DRX Están siendo minutos duros Para Rogue Y eso que debería de ser El mejor momento De la composición del equipo europeo Tiene que ser el primer objeto Leblanc se puede mover Porque ya no hay placas En la calle central Que pueda tradear Zeca Con ellas Malran también Buscando ese primer ítem Odoamne con la ventaja Que tenía en la calle lateral Muy superior a King En que va a 0-3 Y sobre todo Comp En objeto y medio Era un buen momento Para la composición de Rogue Lo hemos visto en la fight de top Pero realmente aquí La cazada es tremenda No puede hacer Nada Comp Que tiene ahí un frame Para gastar la E Pero luego Una F se come la escarcha eterna Está totalmente muerto Nada No puede hacer Como tú bien dices Mucho de griego Y espérate Porque parece ser Que podría haber Intenciones de Rogue Por pelear el heraldo De hecho lo ha empezado Malran Tiene que pelear Sí, sí Pero vamos a ver Si quiere rotar Porque va a pelear Precisamente El equipo coreano Hay mucha ventaja Sobre todo Entre la de Carris Yo creo que es lo más notorio 1.200 Pero también hay bastantes 600 Entre ambos midlaners Se va a resetear el heraldo Y está vaqueando Malran Así que podría ser El monstruo neutral A favor del equipo Coreano Lo va a vender Rogue Sí Acaba de terminar El primer objeto Malran Los dos juntas Con la misma build Mecanoespada Punky Y el Bami Buscando la utilidad Con Bill y Sin Dos campeones Que podemos asociar Muchas veces al early game Pero que van a tener Una función Un poco distinta En esta partida El cefe El meter una patada El buscar una cazada La ultimate de B Absolutamente clave también Y poder aguantar A partir de ello Presiona muchísimo De RX Precisamente Con el apoyo De esta B Que cargaba el puño Es torre de medio Para el equipo coreano Ganar esa torreta En la calle central Mucho cuidado con Zeca Que gasta todo Para poder limpiar la oleada Y de hecho lo consigue Están viendo a Piosic Quieren buscarle el lío Mucho cuidado Con Malran Que se podría colar Tiene la pata disponible Pero Doamne Pero Doamne se puede acabar muriendo Va a buscar el 1 para 2 El rumano Tiene destillo También ultimate Muy tocado King En que va a 0-3 Pero Zeca pega una barbaridad Los estapan los dos Contra el muro Ojito con Doamne Se revuelve Pero el mata a Reyes De Zeca Le da la kill Es la cuarta Para el midlaner coreano Aprovecha de RX Para pisar el acelerador Sabiendo que no es todo Omne Y que aunque tenga teleport Va a tardar casi 30 segundos En aparecer Planta el heraldo en medio Y sacan la estructura De Tier 2 Sigue abriendo brecha El equipo coreano Sin rotar al dragón Sin buscar ese objetivo neutral En 17 minutos de partida Están ya Jaime 3000 de oro por encima Se ha calarse En al menos La torre de la calle superior Pero los dragones Van a ser totalmente irrelevantes Sí Es que no va a significar nada Porque el alma Me extraña muchísimo Que llegue a tener constancia Va a ser el primero de la partida Para el equipo coreano Así que bueno Pequeño buff Que también va a tener El conjunto de DRX Ha sacado también Roguel La primera torreta Le ha costado mucho Hay 17 minutos Gracias al push de Larsen En la zona superior del mapa Y quieres ir buscando El escalado Roguel Pero concuerdo contigo bastante ¿No? Sobre todo también Que en este mid lane Es quizás donde más Se podría intentar abusar De esa Ketlin A abusar quizás un poquito más También de los errores de Camille Pero aún así ¿Qué está haciendo aquí Larsen? Se va a encontrar con King Lo sabe Mucho cuidado Hola que tal Se tiene que marchar La primera explosiva Que buena Porque está esperando Dando al otro al muro Tiene destillo Pero esto puede ser Un 2 contra 2 A pesar de que está también Marran por la zona Acaba finalmente Sobreviviendo Ambos jugadores No quieres pelear ahí Contra Camille Es verdad que no tenía El ultimato un geste King Lo va a recuperar ahora Pero en una posición Muy comprometida Aunque se incorporase Mal rank Me llama la atención La muston de Trimby La verdad Es cierto que tus campeones Tienen mucha movilidad Todos los campeones saltan Entonces tal vez La movilidad del Surelia No es tan necesaria Pero vamos a tener fights Muy frenéticas Partidas acafadas Donde no creo yo Que las fights se alarguen Lo suficiente Como para rentabilizar De todo el muston Ya Curioso ¿No? Porque no es como Tengo una gran frontlane Contra otra De hecho ¿No? Las frontlines son bastante No hay frontlane prácticamente Sí que tiene que hacerse Un poquito más rogue Mucho cuidado con King Porque se queda zoneado Ruteado doble cadena Dios santo lo que pega Vamos 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 Podríamos tener solo kill A pesar de que hay acción arriba Odwam se acaba muriendo Y Larsen no puede sacar la kill No me lo puedo creer No le sale nada a rogue Más ventaja En el marcador de oro A favor del equipo coreano Y es torre top Y esto que como tú dices Va a ser la torreta En la zona superior del mapa Está rotando Trimby Pero aquí Malran Yo no sé qué hace Pios sí que incluso Quiere robar los goles Malran podría ser cafado Viene salvaguarda La oleada para escapar Por parte del coreano Termina de presionar Zeka Y esta wave Se la tienes que dejar a comp Tiene que llegar a los minions Malran va a las hit A ese que estaba a punto de morir Por la torre Pero tienen que encomendarse A Lefreal Y ya va por detrás De la Kaylin Ojo aquí la cafada es buena Dev podría morir Tiene visión Larsen No se atreve a saltar Llegan las cadenas Dobles cadenas Escapa bien Dev con la Eve No ha tenido que quemar Mellado Ni el curar Ni el destello El tirador coreano ¿Por qué se la ha pensado? Porque pensaba que no lo ha matado Y no lo ha matado de hecho Ya pero no le ha aplicado El daño de lo doble No sé Que tampoco se ha cambiado mucho Pero yo creo que podría haberlo intentado Aquí Odwam no puede hacer nada La ultimate es muy buena Por parte de Zeka Dive perfecto Tanquean la torre Y sacan la estructura La diferencia Ahora mismo Es de 4.300 En el marcador a favor Del equipo coreano Y se empieza a hacer Muy cuesta arriba El encuentro Champi Cuidado porque podría ser La tercera derrota consecutiva De Rogre Sí Había gente Que especulaba Con el primer 6-0 En la historia de Europa En el día de hoy Era muy complicado Pero Pasan del 3-0 Al posible 4-3 Y sin saber que hubiera pasado Si Topispos hubiera forfado Ese triple empate Aún así Quiere defender Rogre Quieren morir peleando Porque la diferencia En el marcador de oro Es muy grande ya En favor de DRX Pase lo que pase Este partido Van a ser equipo De cuartos de final Van a estar en la siguiente ronda Pero evidentemente El enfrentamiento Podría ser muy complicado Escapa Marran aquí Quería buscar el cangrejo Pero Zeka No se lo permite Y es que el midlaner De DRX Estará en una posición De ganar la partida Al solo Va 5-0 Completamente feado 10 cargas del sello oscuro Da mucho miedo Ese Sailas Eso sí Cuidado, cuidado Cuidado Porque le están viendo En el ward Esto que puede ser bueno Vamos a ver Si acaba muriéndose Llega el Insechis Para final la kick Que va a ser para Dev No me lo puedo creer No sale ni esto Cuidado con Dev De posicionado Doamne Que se quiere transformar Pero no le viene bien Absolutamente nada A Champi Soy un garfe Soy un garfe 1-9 Europa en la segunda vuelta Y nos reíamos del 0-9 de NA 1-9 en la segunda vuelta a Europa Con un equipo en cuarto Es cierto Y habiéndole ganado a Corea Cosa que NA no ha hecho Sí NA juega mañana 100 fibs Aún pueden acrecentar Esa racha negativa Del equipo norteamericano A Corea y a China, claro Pero Sí, a China también A top eSports Pero es cierto que El rango global Es 2-2 Contra NA En el main event Si sumas el play y Nes 3-5 Sí Y Vienes de una segunda vuelta a la 9 Ya bueno, estás en cuartos ¿Estás en cuartos? Sí, sí Ya solo con eso Estás metido en el top 8 Ahora la serie de cuartos Para ser dura Para Rob Sea quien sea Desde luego Va a ser dura Habrá que remar mucho Cuidado ahora Todo o nada Lo quieren seguir buscando Veremos a ver si puede pelear No Parece ser que Puede hacer mucho Es que La sensación que falta daño No, es que falta daño Efraín no pega todavía No es que no pega todavía Ha tenido un pequeño momento Pero ya va también de rey x Que obviamente a Sylas y Vino Nos bajas Ya Sí No, no, no Es inmortal Me casi se la madre ¿Por qué se ha ido Skain? No creo que tenga mucho que ver La iniciación es buena Odoamne que tiene que retroceder Era buena la trampa de death Pero no va a llegar A activarse Ventura ganado ofensivo Buscando con la EO Odoamne que se queda un golpe A Selamanga Tienen que proteger al rumano Es el griego Quien tanquea la bala De Kei Ni no nasipios Y quiere iniciar Cae la torreta inhibidoras Minuto 22 Y va a tirar de rey x El inhibidor de medio Sin dragones Con los que amenazar Sin varón Nashor caído 7000 de ventaja Y TP Vamos a ver Si le sale bien Odoamne que se puede transformar Vamos a ver Marran Dios Santo Dos personas que se abalanzan Sobre él Y ahora pues Odoamne Que no va a iniciar Porque está completamente solo Y encima Zeka Que le estaba buscando también Y a ver como consigue Escaparse el rumano Las cadenas que no son buenas Va a acabar sobreviviendo Finalmente Odoamne Mucho cuidado con Zeka Que podría saltar Tiene el destino disponible Las cadenas que son muy buenas Gasta la ultimate Se lo está pasando bien El equipo de rey x Está completamente cerrado Larsen Se acaba muriendo Esto que puede ser El punto y final A la partida Odoamne que flashea Prácticamente para nada Para ganar algo de tiempo No lo ve de todo Claro Para acabar Va a ser Un 4 por 0 Nasor para DR Perdón DRX Y esto champi Que huele A segundo sitio En el grupo Está over Totalmente over DRX Que pasa por encima De Robert Solo falta saber Cómo cerrarán la partida Me ha dado un DRX Que estuvo a punto De no clasificar A los play-offs en Corea Un DRX Que vino por el regional Tumbando a Sambos Que era el favorito Mucha gente esperaba ver El debut de Prince En el tirador coreano En los mundiales Pasaron como primeros En el play-in Por encima de Royal Never Give Up Incluso Y en este grupo C Tuman al segundo Sid Chino Los dejan fuera Y pasan como primeros Por encima del campeón Europeo La única esperanza De Occidente En los cuartos de final Puesto que ni Norteamérica Ni Europa Van a estar en esa siguiente fase Salvo que Handel firma ya Desde luego Está buscando Rogue las recompensas Y de hecho La va a poder conseguir Se la va a quedar mal Rang Así que Eso que nos llevamos Y la hacen que se ha esperado Hola, hola, Lev Hola, Dev Hola, Dev Va a ser kill finalmente Venga poco a poco Pero no Ahora te están esperando a ti Ahora te están esperando a ti Salta con la distorsión Y tenemos Teleport a la espalda Que ya ha hecho King En la patada Que es buena Le intenta matar Dios santo La Q ha sido a placer Se queda stuneado Piosi Con la definitiva O Duapne que tiene la ultimate Pero no puede hacer nada Retrocede Rogue En las canas Que son perfectas Por parte de ZK Que saca otra kill Sobre Trimby Barrido gestec Q Ultimatum gestec Le sale todo a Corea Le sale todo a DRX Ace A favor del cuarto sit De la LCK Tenemos Primer sit de grupos DRX En el grupo C Rogue Segundo En cuartos de final Ya tenemos 6 equipos De los 8 Clasificados a esos cuartos de final Y mucho cuidado con Corea Que venía un poco de tapada Estos mundiales Había gente que decía Que la LCK No había tenido un gran nivel Este año Pero siempre cumplen En fase de grupos Es una fase que se le da Muy bien a los conjuntos De la LCK Y es que probablemente Todos avancen A esos cuartos de final T1 como primero DRX como primero Y Dangwon Kia Como segundo Habiendo tenido que jugar El desempate Contra J de Gaming Este es el cuarto sit coreano El equipo que venía del play Y ha reventado un grupo Con Rogue y Top eSports Han perdido dos mapas Es cierto Pero pasan como primeros Y con muy buenas sensaciones En el día de hoy Contra Rogue Desde luego No sé que Que bueno Que al fin y al cabo Que poder decir mucho Al fin y al cabo Ha sido una muy buena partida De DRX Y un equipo Que también parece ser Que está evolucionando Bastante bien Espero que Rogue Juegue De los últimos días Sinceramente De los cuartos Que tenga tiempo Para prepararse Porque creo que Desde luego Va a estar complicado El pase para las semifinales El rival Va a ser complicado Puede ser J de Gaming Puede ser T1 O puede ser El campeón de Corea O el vigente campeón Del MSI Va a ser muy duro El run en cuartos de final De todas formas Es un poco El guión Que teníamos para este mundial Quitando la eliminación De Top Esports Es lo que se esperaba Que Rogue fuera El equipo europeo Con más opciones Y que las opciones A partir de cuartos de final Fueran soñar Y soñar mucho Porque es un mundial Con auténticos equipazos Edward Gaming Actual campeón del mundo T1 Campeón del LFK En primavera Y el equipo Que más veces ha ganado el mundial Jenji Campeón de Corea Royal Campeón del MSI J de Gaming Campeón de China Y Dangwon Kia Que es un equipo Que viene muy detapado Porque ganaron el mundial En 2020 Pero han sido Finalistas del MSI Y finalistas Del mundial Subcampeones En 2021 Dangwon Kia Podríamos estar hablando De que hubiera hecho Doblete Estuvo un mapa De hacer doblete Y ser campeón del MSI En 2020 2021 Bueno Veremos Ya sabemos Que hasta mañana No descubriremos Cuáles serán Los equipos Que estarán En esos cuartos De final No entiendo También mucho Por qué el pick Del Del Real Ha sido muy extraño Teniendo muchos Adcars disponibles Al fin y al cabo Que se han podido ver Muchos en En este Meta Al fin y al cabo De Worlds Que está moviendo Que de hecho Es el mundial Con más campeones Que se han jugado En toda la historia De los mundiales Pero Si Es una de las incógnitas No sé si es que Rogue ha querido probar Mucho en el día de hoy Si es que eran Algunos de los picks Que tenían Medio preparados Para sacar Quizás a los mejores De 5 Pero no le han funcionado En dos ocasiones Frente a Corea Y en una Frente al equipo De Top Esports Hoy Rogue cierra Con un 1-3 En el marcador Pasa de grupos Como segundo Y como decimos Hasta mañana Hasta que no acabe el grupo No sabremos Cuáles serán Nuestros representantes Perdón Nuestros rivales En los cuartos de final Y cuál podría ser El supuesto cruce En semifinales Mañana ¿No? Cuando acabe el grupo D Tal vez el grupo Con menos interés Porque es muy predecible Que fueran a pasar Gen.G y J de Gaming Con permiso de Flying Moistars Que parte con un 1-2 Y de Handel Thieves Que podría volver totalmente El grupo Pero era el grupo Más decantado De hecho se hablaba De que en este mundial Habían tres grupos de la muerte Y cuando hay tres grupos de la muerte Pues uno se te va a quedar Totalmente desbalanceado Y así es ¿No? Gen.G y Royal Son los claros favoritos Para pasar en el grupo D El día de mañana En un grupo sin europeos Pero es que mellado De cuatro que traíamos A cuartos de final Llega uno Rogue y llega Después de perder Tres partidas consecutivas En el día de hoy Pues sí Aquí estamos viendo Finalmente el match history No ha sido suficiente Para Rogue Desde luego A partir de ese minuto 11-11 Que ya se ha empezado A marchar la diferencia En el marcador Y se le ha complicado Mucho la partida El que ha sido bueno Y de nuevo En 24 minutos Una partida bastante rápida Ha jugado muy bien Yo creo que ha sido Mucho mejor de RX Han sabido capitalizar En la bolden Y a pesar de que Kingel Lo pasaba mal En la calle superior Y mal rankeaba Doamne Que se ponía por delante También ha sido Muy superior Zeka a Larsen En la calle central Las rotaciones de Zaylas Le daban un asesinato Doble en top Aprovechaban el snowball Y con toda la ventaja Que tenían Terminaban cerrando el encuentro Un encuentro en el que Rogue tenía que jugar a dragones Para forzar peleas En midgame No han querido hacer los dragones Tratando de disputar Los heraldos Que han sido de RX Pierden los heraldos Gastan los heraldos Para sacar más ventaja Y llega un punto En el que tampoco puedes Pelear los dragones Ha sido un día Afiado de nuevo Para la región europea Vamos a revisar Los resultados Porque si empezaba Rogue Ganando a Gigabyte Marines Ese partido Entre Gigabyte Marines Y Topisports Clasificaba Matemáticamente a Rogue Sin necesidad de jugar Más partidos Pero es que el resto De partidos que han jugado No los han ganado DRX tumbaba a Rogue DRX tumbaba a Gigabyte Marines Haciendo también que Topisports cayera eliminado Clasificaba al equipo coreano Y el europeo Y Topisports ya eliminado Ganaba sus dos encuentros Contra Europa y contra Corea Esto hacía que tuviéramos Un desempate Puesto que si repetían Resultados Rogue y DRX En los dos últimos partidos Iban a desempatar Por la primera posición Desempate que acabamos de vivir Y que ha ganado El representante de la LFC Exactamente Así que veremos Vamos a ver cómo A repasar cómo queda Este grupo C Después de los resultados Del día de hoy DRX 5-2 4-3 Rogue 3-3 Topisports Y GAM 1-5 Lo que ha cambiado Sí, esa victoria de GAM Esa victoria de GAM Podría haber significado Un triple empate En este grupo Pero bueno Que gracias a eso Rogue ha pasado Recordamos que ha sido Lo que le ha concedido También el pase A estos cuartos de final Así es la vida A veces pues Que te echan la mano Y a veces Es que no tanto Le pasó a Fnatic Contra OMG En una de las partidas Más históricas De League of Legends Internacional Y por supuesto El League of Legends Europeo Ese nexo Golpe que salió Incluso en el videoclip De la canción de Ignite Es verdad Un momento memorable Y estoy seguro De que este momento De Topisports También será memorable Aunque es cierto Que al ser en fase De grupos Tal vez No se recuerda tanto Pero era el subcampeón De la LPL El que ha caído eliminado En el día de hoy Sin posibilidad de desempates A pesar de conseguir Esas dos victorias Al final del día Vamos a ver El menú que tenemos Arrancamos para mañana Donde se juega El grupo D Arrancamos con Un 100 Thieves Contra Flying Oysters Donde si pierde El equipo norteamericano Se quedaría Prácticamente Fuera de los cuartos De final Luego de nuevo Los taiwaneses Enfrentan a Yen Ji El campeón de la LCK Que busca emular A sus compatriotas Después de una primera vuelta Donde la LCK Ha perdido cuatro partidos Seguidos En la segunda vuelta Están remontando todos Y están saliendo Como primeros Y bueno Como segundo Pero casi primero Desde luego Así que Este es el menú Que tenemos Para el día De mañana Recordamos que Cuando acabe Este grupo Tendremos Quien sabe Si hay desempates Porque podría haber Entre Royal y Jenji En caso de que el coreano Ganase al chino Pero tendremos el sorteo Que es clave Para saber Cual será nuestro rival En cuartos de final Que ya sabemos Que será uno de los campeones JD Gaming T1 O el que quede primero Del grupo D Así que tendremos que saber Cual será el vencedor Como siempre Muchas gracias A toda la gente Que nos ha acompañado Durante toda la tarde De hoy Tarde noche Noche Mejor dicho Madrugada Depende donde nos estés viendo Gracias como siempre También a Realización Por acompañarnos Otra noche más Nos podéis seguir En redes sociales Y los Wolves Que continúan Mañana Repetimos Hasta el jueves No tendremos No tendremos de nuevo Esos cuartos de final Y en nada Por cierto Champions Que arranca la Iberian El lunes Arranca la Iberian Cup Mañana mundiales Pero el League of Legends No para en esta casa En el VP Y es que el lunes Seguiremos O mejor dicho Vuelve la competición nacional Con el arranque De la Iberian Cup Los días que no haya mundial Tendremos Iberian Cup Y habrá League of Legends Todos los días Hasta el día antes De la final de la mundial A las 6 de la tarde Os estaremos esperando aquí Con los brazos abiertos Nos despedimos Por hoy chicos Nos vemos mañana Chao Con más League of Legends Chao, chao Chao, chao